Si es que no me digáis que no es lo más, mirad qué cosa más cuqui, por favor, si pagues con una cocina y gofranciso. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, yo soy Luz y hoy os traigo una receta... ¡Madre mía! Hoy es el primer jueves del mes y ¿qué toca? ¡Hamburguesa! Y no os podéis imaginar qué pedazo hamburguesa. Es que no tiene nada que envidiarle a cualquier hamburguesa que te pongan en un restaurante de hamburguesas. Eso sí, olvidaros de comida rápida. Esta hamburguesa tiene su elaboración, pero tiene que ser así para que esté espectacularmente deliciosa. Además, va acompañada de una patata cocinada de una forma diferente. No os perdáis el vídeo de hoy. Vamos con la receta. En primer lugar, vamos a confitar una pera en Pedro Ximénez. Os puede parecer raro una pera en hamburguesas, pero en realidad casan a la perfección con el queso que le vamos a poner. No os neguéis tan pronto, sed abiertos y veréis la delicatese que vamos a preparar. Cortamos la pera en cuatro trozos, quitándole la parte del centro que está más dura y tiene las pipas. Si es una pera un poco dura, mejor. Así no se deshacen mientras se confita y cogerá más sabor a vino dulce. Y ahora la cortamos en láminas de unos 2 milímetros aproximadamente. Mientras lo hago, te sugiero que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Así no te perderás ninguna de mis recetas. En este paso aprovechamos también para hacer una reducción de este delicioso vino, que nos puede servir para múltiples recetas. Ponemos 300 mililitros de Pedro Ximénez en un cazo a fuego medio y sumergimos en el vino nuestra pera. Vamos a dejar cocinar a esta temperatura hasta que las peras empiecen a estar transparentes y el vino haya reducido a la mitad. No es necesario añadir nada de azúcar. La evaporación del agua del vino es lo que hará que tenga consistencia de caramelo. Y el azúcar presente en el que ya es bastante aportará el extra dulce que buscamos. Ya se puede apreciar como el tenedor se ve ligeramente a través de la pera. Este es el punto justo que buscamos. Y el vino también está casi listo. Cuando podamos dibujar un surco en la cuchara después de soplar que quema un montón, ya podemos retirarlo del fuego y lo reservamos en un biberón para que se enfríe completamente. Este paso os recomiendo hacerlo el día de antes. Así tendréis las peras y el vino completamente fríos. Mirad, quiero enseñaros cómo queda la reducción de Pedro Ximénez. ¿Lo habéis visto? Caramelito y no necesitas echarle nada de azúcar. Mira qué bonito. Uy. Pero es que además... Esto está muy rico, ¿eh? Vamos ahora con la guarnición. Tenemos una patata de tamaño mediano bien lavada. Y la vamos a cocinar en el microondas durante 9-10 minutos. Y mientras tanto, vamos con una segunda reducción. Tranquilos que esta es más rápida. Ponemos en un cazo 100 ml de leche evaporada a fuego medio-alto. Y vamos a evaporarla un poco más. Esto sirve para potenciar su dulzor y espesar ligeramente. Y luego nos servirá para la salsa. Lo hacemos sin parar de remover y cuando haya reducido a la mitad y se haya dorado ligeramente, colamos y reservamos hasta que se enfríe del todo. Y ya tenemos la patata cocinada. Ha tardado exactamente 9 minutos. Sabemos que está perfectamente cocida porque al pincharla con un cuchillo no ofrece resistencia. La chafamos un poquito con una espumadera o un chafador de patatas o un vaso o lo que tengas a mano. Aderezamos con aceite de oliva virgen extra. Sal. Ajo y cebolla en polvo. Pimienta negra molida. Y un poquito de orégano seco. Y llevamos al horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo hasta que esté doradita y crujiente por fuera. Vamos ahora con las salsas. Primero haremos la salsa de la hamburguesa. No queremos que le quite protagonismo al queso y a las peras, así que la aderezamos muy poquito. Ponemos un poco de un yogur natural cremoso. Y un poco de la leche evaporada que tenemos reducida. Esta nos ayuda a contrarrestar la acidez del yogur. Ponemos pizca de sal, un poco de aceite de oliva virgen extra y un poquito de perejil picado. Y ya lo tenemos listo. Y vamos ahora con la salsa de la patata. Tenemos dos cucharadas grandes de yogur natural. Y le vamos a añadir cuatro cucharaditas de la reducción de leche evaporada. Igual que antes, ayudará a eliminar un poco el aceite del yogur. Ponemos sal, aceite de oliva virgen extra, ajo y cebolla en polvo. Y en este caso, un poquito de cilantro fresco picado, que tiene un sabor más potente que el perejil. Finalmente, un poquito de pimienta negra molida y mezclamos bien. Vamos con la carne. Tenemos 400 gramos de carne de ternera picada, sacada de la nevera al menos una hora y media antes para que se atempere. Solo le vamos a poner un poco de sal al gusto. Queremos que la carne sepa a carne. Mezclamos muy bien con las manos. Y vamos a darle forma con la ayuda de un aro metálico. Ponemos la mitad de la carne dentro del aro. Y nos vamos a ayudar con la cuchara. Y después aplastamos ligeramente hasta conseguir el grosor que queramos. Buscamos una hamburguesa gordita, así que no aplastes mucho. Ahora preparamos el pan. Para una buena hamburguesa, elegid un buen pan. Un pan blandito, firme por fuera y tierno por dentro, pero que no se deshaga con lo que le pongas. Y que no esté tan crujiente que al morder se desparrame todo lo de dentro. Este que yo elegí es un pan de cristal, con miga y corteza, tierra, pero firme a la vez. Calentamos en la sartén un minuto por la parte de la miga. Tan solo queremos un ligero tueste. Ya va quedando menos para tener nuestra hamburguesa lista. En una sartén a fuego fuerte, ponemos aceite de oliva virgen extra. Y cuando la sartén esté bien caliente, ponemos la carne. El punto de la carne dependerá del gusto de cada uno. Y vamos a cocinar un minuto por cada lado. Le damos la vuelta. Apretamos un poquito. Y le vamos a poner un poquito de queso urgón sola por encima. Así con el calor de la sartén, seguirá fundiendo ligeramente. La cantidad de queso también al gusto. A mí me gusta que tenga bastante. Ya podemos sacar la hamburguesa. Y vamos a montar. En uno de los panes ponemos un poco de salsa. La cantidad al gusto. Unas cuantas hojas de brotes tiernos. Podéis usar rúcula, canónigos, también quedarán muy bien. Ponemos la carne. Un poquito de reducción de Pedro Ximénez. No mucho, que la pera ya viene bien servida. Unas rodajas de pera. Tapamos y pinchamos con una brocheta para que no se mueva nada. Y vamos a poner la mitad de nuestra patata. Que mirad cómo de increíble ha quedado. Cremosita por dentro. Y crujiente por fuera. Salseamos ligeramente. Y aquí tenéis. Pedazo de hamburguesa. Digna de un restaurante francés. Bueno, mirad cómo es esto. Qué pedazo hamburguesa acá. Vamos a probar a ver qué tal. Le voy a quitar el pincho porque veo que me voy a pinchar. Qué ganas tengo de probarla. ¡Ostras! ¡Espectacular! ¡Riquísima! Insuperable. Muy buena. Tenéis que hacerla. Y ahora yo me voy a terminar de comérmela. ¡Chao! Un día más. Yo soy Luz. Y hoy que toca... ¿Qué se dice en superhamburguesa? Pues no. Es que no tiene nada que envidiarle a cualquier hamburguesa que te pongan en un restaurante de hamburguesas. Yo soy Luz. Un día más. Un día más. El día más. Un día más. Un día más. Muy bien. Tặngas.